Cerveza Presidente Presenta Mi gente, de Me Gusta de Noche el Podcast, gracias a Cerveza Presidente Un capítulo para que usted disfrute Salud, porque yo sé que usted va a disfrutar bastante este capítulo Ella es una amiga de infancia Es una de las principales figuras de la televisión dominicana Dos veces ganadora como mejor animadora En premios soberanos y le dicen la Barbie Negra Aquí está mi hermana, Caroline Aquino Salud, mi amor Salud ¿Quién diría que del Luperón, cuando nosotros andábamos bailando en Topi Topi Hoy, ya tú vas a tener dos soberanos como animadora del año? Cuatro ¿Cuatro? Sí ¿Son cuatro? Eso iba poniéndose un moño, era Son cuatro, Caroline ¿Como animadora? Sí ¡Wow! Sí, gracias a Dios Pues podemos decir que el trabajo de la mujer se ha sentido en la animación de nuestro país Tú sabes, Joel, porque también tienes ese título, también eres de esos jóvenes que lideran la animación de nuestro país Sabes que es una industria donde la mujer tenía poca participación O si bien la tenía no era destacada Mucha maestra de ceremonia había, animadoras poquísimas Y a veces se le daba el chance, pero entiendo que las comunicadoras asumen quizás un formato o un estilo estridente en la parte de animación Y eso no permitía que lograran conectar, quizás muchos decían que era chillón, que era ruidoso Y pues Dios nos dio la estrategia o los dones para poder conectar ¿Cómo viste el nicho? Tú dijiste, ok, no hay mucha mujer animando Tú que eres una mujer extremadamente elegante, bonita, muy femenina Pero cuando te subes a una tarima sin perder la femenidad, sin perder el estilo Te mete el público en un bolsillo Tú sabes que no fue planificado realmente Igual como se dio la televisión en mi vida Que fue llegando sin yo pensar que sería mi modo de vida La animación de igual forma, se fueron dando escenarios, eventos importantes Y yo sencillamente fluía y hacía lo que me nacía Lo que me nacía en ese momento Y fue conectando, fue conectando Y obviamente ya yo le fui dando forma Viendo que funcionaba, que no Viendo pues en el entorno colegas que tenían un formato que me gustaba Como el caso tuyo, como el caso de Michael Te ha tocado animar con los mejores animadores de este país O sea, serio Compartir escenario con Michael Miguel, que es un maestro de la animación Tú y yo hemos animado muchísimo Y otros tantos Carnaval Vegano fue una gran escuela para ti Un público tan grande Sí, sin lugar a dudas que sí Yo apenas iniciando en los medios en el 2009 Arranca el Carnaval Vegano Brahma Y yo en la comunicación en ese momento estaba dando mis primeros pininos Correcto Fue una gran oportunidad Lo hicimos juntos Lo hicimos juntos exactamente De potencializar esa parte De ir viendo cómo me impactaba Cómo me gustaba Y dándole forma a lo que iba a ser a futuro ¿Eres más animadora o presentadora? Indiscutiblemente que animadora Obvio Sí siento que Que la gente te etiqueta Te pone en un lugar Y a veces no valoriza el otro rol Entiendo que igual en la comunicación Como maestra de ceremonia Como presentadora de televisión Pues hacemos un trabajo con responsabilidad igual Y de hecho este año ha sido bueno en ese sentido Porque sí, increíblemente Pues ya estoy haciendo más maestrías de ceremonia también ¿Te quiere ganar un quinto? Porque mira qué pasó conmigo Mira lo que pasó conmigo Que creo Lo voy a investigar Para no hablar Yo gané el año pasado Mejor presentador de televisión No conozco yo ningún caso De una sola persona Que haya ganado animador y presentador Sí, claro No lo conozco ¿Te asombraría si te nominaran como presentadora? No, realmente no Para nada Yo llevo unos 13 años Haciendo televisión diaria Yo creo que te gustaría más eso Ahora tú tienes cuatro animadoras Y presentador que quieres No Sin lugar a dudas que sí Que sería interesante Fueron 13 años haciendo televisión diaria Por cuatro horas en vivo Y ya como te decía anteriormente Este año se me ha permitido estar en otros escenarios Quizás más sobrio Como maestra de ceremonia Y evidentemente es bueno Que la gente también pues valore Esa parte del trabajo del comunicador Te tocó hacer premio soberano Presentaste premio soberano junto a Clarisa Molina En una situación bastante especial Durante la pandemia Fue un soberano estructuralmente pequeño Porque no fue en el escenario Del gran teatro nacional El tema de la macarilla La ocupación Yo quiero que tú me respondas con toda honestidad Lo hicieron y lo hicieron muy bien Ahora No fue el escenario Donde ustedes podían lucirse Todo lo que querían y podían Totalmente ¿Quieres otro chance Para presentar el Big Soberano? Evidentemente que sí O sea Y te confieso Nunca he hablado del tema Y es hasta frustrante Para uno como comunicador Que construyendo una carrera Claro Anhela y sueña ese gran escenario Porque es el más importante Para todos los comunicadores De nuestro país Y que te llegue entonces Bajo esas condiciones Y cuando llega esa gran oportunidad Pues verse limitada Obvio En este caso No es un tema de culpables Eran las circunstancias En el mundo entero Las circunstancias que se dieron No permitieron al premio Quizás lucir con el esplendor de siempre Y así mismo Se vio afectada la parte De la conducción del evento Y son muchas Las expectativas De cosas que ahora Yo pienso que se pudieron Lograr Que se pudieron hacer mejor Que se pudieran hacer en un futuro Y evidentemente pues Sí Deseo con todo mi corazón Que en algún momento Más adelante Lo presentemos tú y yo Ay ojalá Sería chelísimo No hubo No hubo celitos Con Clarisa En el premio serio No Para nada Para nada Se llevaron súper Súper bien Clarisa y yo Meses antes Habíamos rodado una película juntas Sí Y fue como Inconscientemente El destino nos estaba preparando Para hacerlo juntas Porque los papeles Eran de dos muy buenas amigas Y Clarisa y yo Desde que empezamos a trabajar juntas Hicimos una conexión muy especial Y así mismo Fluyó totalmente En el transcurrir De los preparativos Para el premio Igual que en esa noche Tuna y por la noche Es el nuevo proyecto En el que Estás trabajando Que yo entendía Que era para ti sola Yo personalmente Porque yo Yo siempre te he dicho Que yo Tú estás no lista Lo que va después de lista Para tener Un proyecto como eso Como cualquier otro ¿Cómo te sientes En ese proyecto? Un proyecto Muy ambicioso En escenografía espectacular Una producción espectacular De mano de René Brea ¿Qué tal el reto? De desdoblarte mucho más De lo que ya habías hecho Sí, totalmente Mira, yo estoy muy feliz Yo cuando pensé En dejar de extremo a extremo En primera instancia Era para hacer televisión semanal Ese era mi plan Por lo demandante De hacer televisión diaria Y por mi hijo Y otras responsabilidades Del hogar Pero cuando René me presenta La idea del proyecto Quería la verdad ¿Vamos a hablar la verdad aquí? Sí ¿Aquí vamos a hablar la verdad? René quería que fuera esta pareja Ese proyecto Éramos Caroline Aquino Y yo Pueblo dominicano Te habla Joel López Que nunca te ha mentido Tonight por la noche Éramos Caroline Aquino Y yo No se pudo Porque Yo tenía unos compromisos Con Me Gusta de Noche En Color Visión Era un proyecto Yo amo y admiro a René El grupo de medios telemicro Es un grupo respetado Trabajar con Caroline Para mí era Una cosa maravillosa Pero no se pudo Este es el proyecto Que te está permitiendo Hacer todo lo que tú Sabes hacer No Todavía entiendo Que estamos Pues haciendo ajustes Claro Tú sabes Que la televisión Vive un momento En el que Se nos está poniendo Atención Pero también Se nos compara mucho Con las plataformas digitales Es un proceso Una cosa absurda De transición importante Entonces quizás Lo que se piensa Que puede funcionar A la hora de no funciona Estamos tomando Y dejando Dándole forma Y la producción Pues René Está evaluando Cómo puede sacar El máximo De Nayoni Y de Caroline Para que el público Así lo disfrute Pero evidentemente Pues estamos apenas Dando los primeros pasitos Y hay que seguir Dándole forma A todo Si te pregunto Sin nada de humildad ¿Te sientes Una de las mujeres Más influyentes Importantes Y poderosas De la industria? Wow Mira Me siento privilegiada Porque si uno siente Que impacta En las personas Y si hay mucha gente Que apuesta a uno Que cree en uno Que lo sigue Y eso es muy importante Y tiene un valor especial Para mí Y me ha permitido Conectar con la gente Y permanecer A través del tiempo Pero tampoco es bueno Creérselo De una forma tal Que esto te pueda afectar Si hay que asumir Que impactamos Claro Para seguir haciéndolo Con responsabilidad Para seguir apostando A la calidad Estamos en medio De una generación Donde hay formatos Distintos A lo que quizás Nosotros estamos apostando Estamos apostando Y nos cuesta a veces Hasta luchar con eso Entonces Hay que empoderarse Para seguir el estilo Que uno ha decidido asumir ¿Te da miedo Irte de telemicro? No No diría miedo No es la palabra miedo Es que me siento bien En telemicro No tengo razones Hasta el momento Por la que pensar En irme Telemicro Ha sido mi casa Me han dado Grandes oportunidades El señor Gómez Díaz Me distingue Me valora como talento Me lo ha demostrado A través del tiempo Y evidentemente En este momento En el que Se nos otorga De lunes a viernes En telemicro Y telemicro internacional Un horario prime time Es una muestra más De la confianza En el talento Entonces entiendo Que no hay razones Y un proyecto Que no tiene nada Que envidiar Ningún proyecto internacional Gracias Hay mucha cosa De me gusta de noche Pero Bueno es que la televisión buena Tiene que tener cosas Semejantes Me imagino que sí Pero quiero preguntártelo Yo le he dicho A ti te sueltan En cualquier cadena internacional Y toda esa mujer Había que fulano Y que fulano Era para La para esta Igual que a mí A mí me sueltan Esos tigres Y ahí nos lo comemos ¿Has recibido ofertas De cadenas internacionales? En su momento sí Ahora honestamente no Si te lo ofrecerían ahora ¿Qué harías? Bueno habría que estructurar Como está tan globalizado Todo Habría que estructurar Quizás se pueden dar formas En aquel momento En que pasó Pues yo no me visualizaba Viviendo fuera del país Ya ahora Como decías Hay otras estrategias Otras formas Habría que evaluar El proyecto Hubo un momento Muy valiente De tu parte Yo me sentí Súper orgulloso de ti Creo que fue Un escenario perfecto El momento perfecto Con la Sublime Siento tan sublime Como eres Y apoyar a tanta gente Que quizás Estuviese pasando Por lo mismo Por primera vez Hablaste de la condición De tu hijo Recibiendo un momento Que era Para ti Y lo aprovechaste Para alzar una voz Por gente Que padecen La misma condición En una familia De tu hermoso niño ¿Por qué ese momento? ¿Qué te motivó? Sí, mira Fue algo Totalmente Espontáneo O sea En la tarde Me habían llamado Que yo había ganado La categoría Donde estaba nominada Correcto En el año anterior Que se premió Durante el día Que se premió Durante el día Y de verdad Honestamente Yo dije Bueno Ya este es el premio Que me corresponde Cuando yo entré Me lo entregaron En la alfombra Igual que a mí Que yo el segundo Que me gané de programa Me lo gané En mi casa cotado Y yo tenía días Con esa cosita En el corazón Que yo quería Expresarlo Pero yo quería Expresarlo En un momento En el que yo pudiera Conectar Y llegar a la mayor Cantidad de gente En el que yo pudiera Ser portavoz De muchas familias Y evidentemente Ese fue El escenario Perfecto Para que yo Me convirtiera Pues en la vocera De tantas familias De tantas madres En nuestro país Que pasamos Vicisitudes Que pasamos Lo difícil Que es En nuestro país Tener un miembro Con una condición Especial O sea De autismo Correcto De autismo En una palabra ¿Cómo tú podrías definir? Porque incluso tiene grados Hay gente con casos Más complicados Menos complicados En el sistema En el que vivimos De salud En el sistema De las aseguradoras En el sistema De apoyo psicológico Con una palabra ¿Cómo tú describes Es padecer Eso con un familiar? Wow Es Desgastante 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 O sea Tú quieres Hacer Todo lo posible Claro Por ayudarlo Cuando lees Cuando investigas Entiendes Que Que hay mecanismos Que hay terapias Que hay profesionales Que pueden permitirte Lograr avances Importantes Claro Y quieres Buscar Todo lo que puedas Darle Para darle Esas herramientas Para darle Esas herramientas Que en nuestro país Son muy costosas Muy costosas Y escasas Muy costosas O sea Te digo A un nivel De que en nuestro país Hay que ser rico Para poder pagar Terapias De manera intensiva Como por ejemplo Yo las hago Yo trabajo Para eso A ese nivel A ese nivel O sea Un programa intensivo Cuando tú como padre Dices Mira Yo voy A buscar Todo lo que se pueda Para trabajar Lo duro Sobre todo En la etapa En que nuestros pequeños Son diagnosticados Entre los 2 y 3 años Tienes esa etapa inicial Para darle duro Y yo de verdad A veces digo Dios mío Como una madre Con un sueldo promedio Con un sueldo promedio Que gane nuestro país Puede darle a sus hijos Estas herramientas Entonces me imagino La frustración Lo desgastante Lo triste De no contar Con ese respaldo ¿Y qué tal ¿Y qué tal el tratamiento? ¿Qué tal el seguimiento? ¿Qué tal los programas? ¿Funcionan? Verdaderamente Sí se logran Importantes cambios Se logran avances Obvio No es mágico Claro No es fácil ¿Qué hay que tener mucho Para lidiar con amor Paciencia Con un niño con autismo? Mucha paciencia Mucha paciencia Mucha fortaleza Mucha paciencia Y fortaleza Son muchas Las lágrimas A solas ¿Te has sentido frustrada En algún momento? Sí, muchísimas veces A cada rato ¿Cuestionaste a Dios En algún momento? No ¿Por qué? No, definitivamente Que no No cuestioné a Dios Sí, sí trato De aferrarme a Él Porque soy muy creyente Claro A que con su presencia Pues pueden ocurrir Grandes cambios Correcto Y no descarto Pues que Que Dios permita Que con todo el esfuerzo Que se está haciendo Yo logre avances importantes En la condición de mi hijo Como también me gustaría Que pudieran lograrlo Todos los niños Que padecen de esto Claro Porque lo vivo a diario Y como madre Sé la impotencia Que uno siente a veces Cuando no puede obtener Ese comportamiento Que sueñas Como madre De tu pequeña Hubo un caso Muy famoso Que Nuria Piedra sacó Del caso de Elizabeth Silverio Que supuestamente Decimos supuesto Porque no se ha Estaba lidiando con niños Con autismo Y con otros traumas ¿Cómo te cayó eso a ti Como madre De un niño autista Que tú dices Wow Yo llevo a mi hijo En un lugar Y de repente Lo estén maltratando No le estén dando El tratamiento adecuado No, no, no Y que realmente No sea un profesional Que tenga la capacidad Que estás perdiendo Ese tiempo Cuando tú lees Te dicen Mira Los mejores años De intervención Para lograr Grandes cambios Son estos Y tú depositas En ese profesional La confianza Toda tu confianza Jugar con algo Tan importante En la vida De una familia Así es Te veo muy empoderada Mucha foto en bikini Muy bonita A tatuación Estás en tu mejor momento Creo que estás En tu mejor momento Profesionalmente Gracias Emocionalmente Te veo Antes En muchas ocasiones Veía una Carolyn Cabizbaja A veces triste Por muchas razones Pero fuera del empoderamiento De tu mejor momento Te veo muy coqueta Veo muchas fotos Incluso de abajo Para arriba Que determinan Grandeza Como yo estoy aquí Y ando suelta Como gavete Oye no ¿Qué tenemos? ¿Qué es eso? No Esa Carolyn tan chula ¿Qué pasó? Tú sabes que Fueron etapas De transiciones importantes Las que Las que viví A nivel personal Como lo hice público Hace un tiempecito Pues recién Me acabo de separar Del padre de mi hijo De mi amigo Luis De tu amigo Luis Así mismo Luis Marido que yo le presenté Sí señores Luis me presentó Digo Joel me presentó A mi ex esposo Y nada Se terminó en buenos términos Sí realmente Sí 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 Luis y yo entendimos Que era más saludable Para nuestro entorno familiar Claro Su hijo Pues Llevarnos bien Como padres Muchas circunstancias Que nos demostraron Que éramos incompatibles Y eso no es malo Y eso no es malo Y a veces en sencillez La gente a lo mejor Dice ¿Qué pasó? ¿Quién engañó a quién? Nada que ver Yo me llegué a juntar Con ustedes varias veces Por separado Incluso Déjense Porque los conozco a los dos Sé el valor que tienen Como ser humano los dos Y yo sí puedo hablarte de eso Porque tú sabes Que yo me divorcié Teniendo una hija Que se iban a llevar Fuera del país Y en ese momento Uno piensa Que el mundo se va a acabar Uno piensa mucho En los niños Y uno trata de extender Una crónica De una muerte anunciada A veces no Porque no hay amor Porque a veces Hay ese amor Ahora Amor no quita conocimiento Y es más sano Más saludable Además yo pienso Que ustedes los dos Merecen ser felices Tú Él también Y si es estando separados El amor Mira Cuando uno ama a una persona Eso es tan fuerte Que si tú amas a alguien Quieres lo mejor para ella Aunque tú no estés En los planes Totalmente De esa persona Entonces Yo sé que fue tortuoso Porque iban Volvían Por el amor que se tenían Por el niño Y por las circunstancias Terminan en buenos términos Tú eres la soltera Más codiciada De este país Ahora mismo No me digas Si estás soltera Si estoy soltera Claro que sí Yo me imagino Como está Ese club de tigre Atrás de ti Entre político Pelotero Va que bolita Empresario Que no quieres En un hombre De nuevo Que no quieres En una relación nueva Inseguridad Celos Sin sentido Sin sentido Quiero Poder ser yo Plenamente Claro Y amor Estás abierta al amor O dijiste Cierro por un tiempo Y después me abro O anda open Que pase lo que tenga que pasar No, no, no Yo quiero darme un tiempo Claro Entiendo que hay cosas Que hay que sanar Que hay que ajustar Oye, si en ese tiempo Llega el tipo Bueno, entonces Esto lo va a perder Bueno, pero si Papá Dios lo pondrá No es que yo estoy bloqueada Ni cerrada Pero no es que yo diga Vengan que estoy disponible No estoy buscando el amor Pero tú tienes un problema Caroline Aquino Las mujeres como tú Exitosas Bonitas Independientes Seguras Repelen los hombres Gracias ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque Primero Los hombres somos súper inseguros Y a veces Buscando Entablar una relación Con una persona Que en algún momento En alguna rama Puede estar por encima de nosotros A nosotros los hombres Son los de inseguridad ¿Cómo lidias tú Con que El tipo de hombres Que se te acercan Primero estén al nivel Y segundo No se asusten Con aquella Espectacularidad de mujer En todo el sentido de la palabra Yo no sé Porque yo tenía nueve años En una relación Tengo que esperar Que me pase ahora Para ver cómo voy a lidiar con eso Te pregunté ¿Qué no querías? ¿Qué si quieres? Bueno Tiempo Atención Respeto ¿Prioridad? Prioridad Evidentemente Yo soy una mujer intensa Claro Sí Sí, sí, sí Yo soy una mujer intensa Entonces Que respete tu trabajo Que respete mi trabajo Que respete a mi hijo Que entienda pues Mi día a día Y nada Que todo fluya bonito Que se dé espontáneo Natural ¿Caroline aquí no quiere tener más hijos? Claro que sí Sí Totalmente Pero ese sí fue Sí ¿Cuántos más quieres? Sí, o sea Uno o dos Pero a vender droga Va, ¿verdad? Uno o dos Pero tú estás muy caro Claro que sí Luis Alberto se merece su hermanita Y yo sueño con otro hijo De los pretendientes ¿Qué hay? Ajá El que está más cerca Del uno al diez ¿Qué número está? No me tiene que decir quién Yo me conformo Con que tú me digas El que está más cerca Si hay alguno Del uno al diez ¿Por dónde va? De los pretendientes De los pretendientes Sí Como cinco 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 Coño, pues va bien Vamos por cinco Va bien Rafael Paisunbulto Cuando fue al programa Dice que enamorándote Dice que no es el tipo de hombre Rafael tuyo No ¿Eh? No es el tipo de hombre tuyo Bueno, no podría decir Que no es el tipo de hombre Pero no se ha dado Como el tema de conocernos A profundidad Ni nada de eso Pero él se te iba en el aire Sí ¿Tú lo cogiste como un relajo? No, yo no lo asumí Como un relajo Pero evidentemente Pues es algo muy reciente De mi separación Y no estoy en las circunstancias Pues de abrirme A empezar a tratar O a conocer a alguien Así A ese nivel Sea quien sea Depende No sé O sea, es algo Que yo no lo puedo planificar Entiendo que Que si se da a conocer a alguien Se va a dar Sin yo darme ni cuenta Quizás Ni pensarlo ¿Qué tú crees que va a pasar? Hablamos ahorita De premio soberano El gremio se dividió Quedó la mitad De los miembros De Acroarte En Acroarte Y otro gremio Que hace otro premio ¿Crees que Apuestas a que el premio Siga con su fortaleza? ¿O tú crees que se va a dividir En dos grupos Ya Dos premios? No, no, no Yo entiendo que Se está trabajando Para que Mantenga su fortaleza O sea Los cronistas de arte Pues llegará un momento En que se van a poner De acuerdo Porque al final No pueden O sea Perdemos todos Y pierden ellos también Divididos Es como Los partidos políticos Que tienen que empezar De cero Y que pierden fortaleza Y que pierden credibilidad Y que Les toca esperar años Para volver a lograr Lo que tienen en su momento Sí Entonces entiendo Que son Personas profesionales Inteligentes Que deben de sentarse Unificarse Y entender Que al final Juntos Todos ganamos Romeo viene en enero Para el estadio Quiqueia creo que O en febrero Lo vas a ir a ver No sabía Vamos a verlo Yo tengo años Que no voy a un concierto De Romeo ¿En serio? Sí Pero lo vas a ver Si viene Él viene para su gira En enero No estaba en mis planes No sé Si yo te invito Te lo vas conmigo Ay pero mira No mentira Yo lo vi en el concierto De Arcángel Hace unos meses Que él fue Sorpresa Se saludaron Yo lo vi No porque yo estaba en el público Pero no importa Siempre te ven Y yo Caroline No se saludaron No 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 ¿Irías conmigo al concierto de Romeo? Si yo te invito Vamos dale A mí me gusta Romeo Así Me encantan sus canciones A mí también me encantan sus canciones Me encantan Sus canciones son las mejores Romeo es una estrella Ahora me invito ¿Qué música está predominando en ti? En tu carro Lo que tú escuchas ¿Qué es? Escucho Vallenato Música romántica Me gusta mucho Felipe Peláez Jorge Celedón Muy duro Sí Hay unas cancioncitas ahí Buenas Dime de cine ¿Vas a hacer cine? Sí Sí Justo ahora en enero Arrancamos a rodar A rodar En enero Otra película más De la mano de Caribbean Cinemas Junto ¿Está pegada tú ahí? A mi querida Sumaya Cordero Dice que hay un monopolio ahí Un monopolio que ustedes tienen Sí ¿Quién dijo? O sea Que dicen Que sí Que suele Nada que ver Ahí se les da chance A todo el mundo A muchos artistas Actores Celebridades Artistas internacionales Figuras de las redes sociales Figuras de la televisión Cantantes Si te tuvieras que quedar con un solo rol De todas las artes que tú dominas De la actuación De la animación De la presentación Te dicen Caroline Solo uno ¿Con cuál te quedas? Conducción de televisión Conducción de televisión Tú eres en esencia Eso El otro día Yo analizaba Y te confieso Que tengo la respuesta Y es no Yo no me siento preparado Para vivir sin esto O sea En algún momento pensé Si yo consigo mucho cuarto Suelto esto Quizá mi ego No me lo permite ¿Tú podrías vivir Sin hacer Arte Sin hacer esto Que haces? No No No, no, no Definitivamente Sí, obviamente Hay momentos En que uno dice Quiero hacerlo Con menor intensidad Quizás No televisión diaria Pero duro Pero siempre estando Pero sí estando ¿Cuál es el regalo más caro Que te han hecho? ¿El regalo más caro? O sea ¿Caro de costoso? Sí, de costoso Ay Dios mío No sé ¿Y el más chipi? Flores Las flores nunca serán chipis Son bonitas Yo amo las flores Pero qué sé Yo no recuerdo A mí me regalan Poca cosa chipis Realmente Sí, claro Imagínate ¿Tú quién se parece Con una mena chipis? Yo tengo suerte Para que la gente Me regale cosas lindas Que me gustan Y eso Yo pienso que los regalos Deben de ser cosas Primero que uno Les guste Y que uno necesite Yo pienso eso A veces En un cumpleaños Tú le regalas a una gente De algo que ya tiene mucho Y cuando digo mucho Es que quizá Ni siquiera lo voy a utilizar Yo soy de lo que pregunto Claro en tu cumpleaños ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú necesitas? Sí, yo estoy de acuerdo también ¿Verdad que sí? Mi mamá por ejemplo Siempre dice A mí dame cuarto A mí también Hermana Teresa Que tu madre está muy hermosa Por cierto Y tus hermanas Todas lindas Gracias Una relación de familia Muy bonita ¿Has recibido todo el apoyo De tu familia En todo este proceso Totalmente Desde siempre O sea Papá Dios Bendijo mi vida Mi círculo de amistades Es pequeño Sí Y tanto mis amigos Como mi familia cercana Pues están conmigo siempre Esto Que yo te voy a hablar ahora Lo hablamos Pero lo hablamos privado Hubo un momento Que a ti y a mí No querían poner a pelea Cuando lo de la nominación Y de qué sé yo Mira a mí Se me vio olvidada No pero no Pues yo tengo eso ahí Porque yo te lo dije Aquella vez cuando nos juntamos Se me vio olvidada Hubo un momento Que hubo gente Que trató de distanciarnos Y de ponernos a competir Y de hacer una cosa más absurda O sea Yo pienso que la persona Y lo sé de allá para acá también Si hay una persona Que ha celebrado tus premios Tus triunfos He sido yo Igual yo Igual Incluso en los videos Tú lo ves Cuando la ganadora Carolina Aquino Y yo me paro Y cuando yo es Lope Y tú te paras Así es Además ¿Cómo pueden separar A una gente que crecieron juntos Haciendo Que soñaron juntos Así es Esto que están haciendo Sí Eso se quedó ahí ¿No han seguido los chismes? ¿Verdad que no? Yo entiendo que no ¿Ya? ¿Y para qué? No pueden El otro día dijeron Que Pamela y yo Pamela y yo Éramos amantes Son chismes Nos pegaron diamantes ¿Tú te imaginas Que a ti y a mí Nos peguen diamantes? No creo ya ¿A esta altura es juego? No hay chance para eso Además señores Yo no califico Entiendan eso Aunque Déjenme decirle algo A mí siempre me dicen Que yo me paré Con una persona Que a ella en algún momento Le llamaba la atención Pero no Yo no Oye ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Yo una vez Estando con una amiga Voy a contar esto No voy a decir El nombre de la amiga Yo estaba con una amiga En un resort Y ella estaba saliendo Con un amigo Que yo admiro mucho Y me lo puso Y hablamos Chulísimo el tipo Un beso para ella Que yo sé que me está viendo En este momento Caroline Yo te quiero Deseo todo lo bueno Para ti Igual Éxitos Gracias Me siento muy bien De haber soñado contigo Y compartir esta carrera contigo Y esto que voy a decir Va a sonar muy arrogante Pero tengo que decirlo Nosotros somos parte De una industria Élite De la comunicación En República Dominicana La cual nosotros Estamos lidereando Nos tocó Y nos tardó 20 años Estar en la posición Que estamos Compartiendo la principalía En los principales medios De comunicación Siendo imagen De la principal marca Presentando los eventos Más importantes Estoy muy orgulloso De ti Y quisiera que le digas A las chicas Que sueñan En algún momento En ser como Caroline Aquino ¿Qué le dirías? Gracias Yo valoro mucho Tus palabras Y me siento muy halagada De compartir Esa estelaridad Que destacas Contigo Y saber que Como jóvenes Pues podemos Seguir sumando Así es Y a esas jóvenes Pues les invito A prepararse Entiendo que La preparación Es la base Que te va a permitir A través del tiempo Permanecer Las tendencias Lo viral Las modas Pueden pasar Pueden tener Su momento útil Pero entiendo A mi juicio personal Que a largo plazo No es sostenible Lo que va a permanecer Si quieres Pues ser una persona Destacada Es prepararte Y esperar Pues Con las manos Llenas de buenas Herramientas Esa Gran oportunidad Claro Porque la suerte Es cuando la oportunidad Y el talento Se juntan Salud Brindo contigo Con esta presidenta Chegará Cerveza presidente Presentó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!